Nosotros este año venimos con un stand totalmente nuevo. Disponemos de 20 cubos aéreos que funcionan a modo de escaparate y en el que nosotros plasmamos nuestras bondades canarias. El turismo de sol y playa, el turismo cultural y de patrimonio, LGTBI, turismo activo. Este año hemos conseguido que sea más sostenible el stand debido a que disponemos de menos volumetría de los muebles. Es decir, transportamos un 20% menos de mobiliario que otros años. La nueva tecnología LED nos ha permitido incluso ahorrar un 15% de energía eléctrica en comparación con el año pasado. Un 75% del stand prácticamente es reciclable. Nosotros lo que hacemos de ahora en adelante es desmontar las lonas que nos sobran en los recintos feriales y transformarla en merchandising.